Yo destacaría muy importante la solidaridad que he visto, la colaboración entre todas las administraciones, organizaciones, la población en general. Yo creo que eso es digno de destacar. En este momento que estamos visitando este centro donde están acogidas personas que están deseando volver a sus casas en bausa, una sonrisa. Me estaba comentando el alcalde en algún momento que están felices y hay algunos vecinos que no quieren irse porque están superando momentos críticos de soledad que tienen y se aprovecha para eso. Con lo cual yo lo que destacaría es que cuando trabajamos juntos, con administraciones que confían en las ONGs, ONGs potentes que estamos aquí trabajando, con Cáritas, con otras organizaciones y yo creo que destacaría esa solidaridad, esa profesionalidad a la hora de afrontar. Y también un detalle que para mí me ha gustado mucho y me ha impresionado y es que Turroja no solamente se ha ocupado de atender a esas personas, de recogerlas, de ayudarlas, sino que también ha creado como un albergue para las mascotas. A mí me parece que ese respeto hacia los animales me ha impresionado de verdad. Con el colegio de veterinarios han tenido una relación intensa para poder atender a esos animales y me ha llegado. Yo creo que una sociedad que se preocupa así de esa manera es una sociedad potente y que tiene mucho sentido.